Ahora, este también tiene arte. Este es Goche, el jugador del Borussia Dortmund. Ayer en el entrenamiento, mira lo que hacen ahí. Orinar, sí, sí, pipí, pis. Y de repente el tío agacha la cabeza. Sí, estamos aquí, monstruo. Directo para cuatro, ¿qué tal, Goche? ¿Habo qué decir? Termina ya. Ahí, las gotitas correspondientes. Sí, y en el final el pantalón. Si no, la mancha ahí queda más. El tío se levanta. Mira, se esconde para que no le vea al entrenador. Tranquilo, que no se ha visto, ¿eh? Venga, no pasa nada. Claro, disimula diciendo que venía aquí a por la pelota. Claro, claro.